Abril 6 de 2019 en las provincias de Chandigarh y Pashkula, Ariana, en India, ocurrió un evento que sorprendió a muchas personas esa noche. Por eso decidieron grabarlo con sus celulares y cámaras en el momento. Algo totalmente real. Los medios electrónicos inmediatamente publicaron tan impresionante evento en el cielo. Hasta el momento, las autoridades no han tratado de explicar lo que ocurrió. En al menos 11 grabaciones que se han presentado, podemos ver con claridad cómo estos objetos se desplazaban en una especie de formación en silencio esa noche. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo algunos de los más importantes edificios de esta localidad aquí se presentó este importante avistamiento de algo que no parece ser un meteorito por su velocidad la cual es demasiado lenta, las propias autoridades no han pronunciado ni una sola palabra acerca de este impactante avistamiento, aquí están las evidencias, usted que piensa